Ángela Llora ha sido el vencedor de la Copa Nacional Puerta de Hierro tras disputar la final a 36 hoyos en el club de golf Lomas Bosque de Madrid el domingo. Todo un maratón de hoyos, de buenos golpes, de emociones y en definitiva de un golf de muchísimos quilates que ha coronado al vencedor de uno de los torneos más emblemáticos del calendario amateur español. Ángela Llora y Álvaro Pastor, ambos finalistas, se ganaron su presencia en la gran final después de desarrollar su mejor golf y dejar en la cuneta a excelentes jugadores, entre ellos el defensor del título Jorge Ao.